Hoy vamos a aprender a hacer un ventilador, su física de aire y esta pequeña animación en bucle. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a aprender a hacer muchas cositas en el tutorial de hoy, ya que vamos a aprender a hacer un ventilador, sus físicas de giro del mismo. Vamos a aprender también a hacer las físicas de los cubos con el aire que genera el ventilador, la malla de metal que tiene cubriendo el ventilador, las aspas. Vamos a aprender también a hacer el propio cable del ventilador. Vamos a aprender muchas cositas interesantes y hacerlo todo en un bucle, una animación en bucle. Y vamos a ver todos los pasos para hacer esta pequeña animación en bucle que son tan interesantes dentro de las redes sociales, como por ejemplo Instagram, que se ven algunas que son muy divertidas. Y vamos a hacer una de ellas. Os invito a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os animo también, os dejo aquí el código QR, y os animo a que lo escanéis y aportéis algo al canal, me hagáis una pequeña donación para así poder crecer y hacer más cositas, ya que de esta forma me será más fácil hacerlo. Voy a dar las gracias a Alejandro Montesinos, que ha hecho su pequeña donación, a Pedro Galvez, Lucía S y Alberto Martín. Muchas gracias por la donación que habéis hecho para el canal. De esta forma seguiremos creciendo y será mucho más fácil para mí poder seguir haciendo vídeos para vosotros. Así que si os gusta el canal y veis que aprendéis con él, pues os animo a que hagáis una pequeña donación. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar el tutorial. Estamos en Blender 2.9. Puedes hacerlo en cualquier versión superior a 2.8 e incluso en algunas anteriores creo que se podía hacer perfectamente, porque la animación la vamos a hacer finalmente en Cycles. Pues el final de la animación lo haremos con ese motor gráfico. Pues lo dicho, estamos aquí y vamos a borrarlo todo. Le damos a la tecla A y le damos a suprimir. Creo que no se me ha olvidado nada. Le damos a la tecla Shift A y vamos a sacar un plano. Tenemos este plano que se me ha ido aquí a un lado, no importa porque tengo el punto ahí. Le damos a Alt G y lo ponemos en el centro. Le damos a la tecla 7 para verlo desde arriba. Así. Vale, y de esta forma vamos a, con el plano seleccionado, le damos aquí a Edit Mode. Bien. Importante, seleccionamos aquí los lados y pinchamos aquí en uno, en el de arriba, en el superior, y lo vamos a subir. Perdón, antes de nada vamos a dar a la tecla E. Le damos a dar a Intro con este lado seleccionado. Le damos a E, Intro y lo subimos para extrusarlo, para hacer otro lado más. Lo mismo vamos a hacer en este otro lado de la derecha. Le damos a la tecla E, Intro y lo llevamos hasta aquí. Vale. Esta va a ser una aspa del ventilador. Como veréis, la aspa es un poco bruta. Vamos a ver lo fácil que es hacerla bonita y hacerle un acabado interesante. Vamos a pinchar aquí en los vértices y vamos a pinchar en este que tenemos aquí. Pulsamos la tecla G, con él la podemos mover donde queramos y la vamos a poner aquí más o menos. Y ahora, de esta forma, ya podríamos ir. Vamos a hacer el siguiente paso. A ver cómo va quedando. Le damos a Object Mode para que creemos el aspa así de esta manera. Y nos venimos aquí abajo, a los modificadores, pinchamos en Modificadores, añadimos un modificador, el Subdivision Surface. Vale, ya esto va apareciéndose ya un aspa de un ventilador. En el Viewport vamos a ver con qué calidad quedaría estupendamente. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que con 4 quedaría estupendamente. Así que lo voy a bajar a 2 para que sea fluida la animación. Lo podéis bajar también a 1, ya que esto solamente es una previsualización. Y en el Render le pondremos 4, para que a la hora de renderizarlo le dé la calidad óptima. Yo le voy a poner un poquito más para verlo mejor, para que lo veáis mejor, que el equipo va a soportarlo bien. Y le damos ahora a Edit Mode. Una forma de cambiar a Edit Mode y Object Mode que podemos seguir haciendo es pulsando el tabulador. Vamos de Object Mode a Edit Mode. ¿Veis? Podemos aprender a hacerlo así y ya está. Le damos a Tabulador y tenemos Object Mode. Bien, vamos a seleccionar este vértice y con Shift pulsado este otro y le damos a la tecla S para ponerlo más pequeñito. Lo mismo vamos a hacer con estos dos de aquí y lo mismo. S y un poquito más pequeñito. Este otro que tenemos aquí lo voy a llevar para adentro para hacer un poco lo que es el aspa. Más o menos así. Y este a lo mejor un poquito más hacia arriba, con la G también. Importante para hacer estas modificaciones, haber pulsado antes la tecla 7 para verlo desde arriba, el plano. Vale, pues listo. Yo creo que así más o menos puede valer el aspa. Quizá un poquito esto más pequeño o así. Ya esto como veáis. No hace falta que sea perfecto. Bueno, ya tenemos un aspa del ventilador, pero veis que es muy plano. Bueno, esto no va a hacer viento, no va a generar viento. Para generar el viento, los ventiladores lo que hacen tienen una forma de este tipo y giran así. No sé si lo estáis viendo bien. Gira de esta forma que hace que impulse el aire. Lo vamos a ver aquí en pantalla. Si girara hacia este lado, tendríamos que levantar esta parte de aquí así un poquito y tendríamos que bajar esta de aquí. Podríamos utilizar los lados así, este, y bajarlo un poquitín así. Pero vamos a utilizar mejor los vértices. Aquí arriba, pinchamos aquí, bajamos este un poquitín, ahí está, y este otro un poquitín para que no estén iguales. De esta forma. Incluso este lo podemos subir un poquitín más, ahí va, para que genere esta forma, ¿veis? Al girar hacia aquí, el aire pasa por aquí y lo impulsa hacia adelante, ¿veis? Con el giro. Creo que queda claro cómo funciona la física de un ventilador. Bueno, pues dicho esto, le damos a Ojet Mode o al tabulador y tenemos la primera aspa ya generada. ¿Veis que es muy fácil? Vale. Pues esta aspa está funcionando en un plano 2D, aunque esté levantada en altura, está hecha en 2D. Para hacerla sólida, nos vamos aquí, aunque no hace falta porque luego la animación apenas se va a ver. Pero bueno, así aprendemos una cosita más. Seleccionamos el aspa, vamos a Modificadores y buscamos el Solidify, que está aquí. Y ya vemos, si nos acercamos, ¿veis que nos ha generado ya un estado sólido? ¿Lo veis? Ya vemos que tiene la altura. Y podemos modificarla todo tanto como queramos. Yo le voy a poner un poquitín, nada más. Ahí está y listo. Vale, pues ya tenemos hecho un aspa. Le vamos a dar de nuevo a la tecla 7 y voy a subir el aspa hasta esta altura más o menos. Aquí. Vale, aquí. Quizás, no, quizás menos. Hasta la mitad. ¿Veis estos cuatro cuadraditos? Pues hasta la mitad voy a subir el aspa. Ahora voy a pinchar justo aquí en el medio. Aproximadamente, no hace falta que seamos muy precisos. Aquí en el medio y con el aspa seleccionada le voy a decir a Object Set Origin 3D Cursor. Que el origen sea el cursor 3D. ¿Para qué hago esto? Pues para que cuando yo seleccione la rotación, gire en el centro. ¿Veis? Pueda girar en el centro. Al centro, al punto que yo le he dicho. ¿Para qué vamos a utilizar también esto? Pues para lo siguiente. Para que ahora, cuando seleccionemos esta cara, le demos a Shift D para duplicarla. Shift D, Intro. Ya tenemos dos. Vemos aquí dos planos. ¿Veis? Ahora le digo yo que gire en el eje Z. Le digo Rotar R en el eje Z. Z y 180 grados. Y la tenemos rotada 180 grados perfectamente. De tal forma que si selecciono las dos, pues va girando de esta forma. ¿Veis? Lo siguiente. Pues puedo seleccionar una y puedo seleccionar otra. Le doy a Control J. De esta forma se me unen ambas. Y ahora le digo que la voy a rotar de nuevo en el eje Z. Z, Rotar R en el eje Z, Z y le digo 90 grados. Perdón, perdón, importante. Perdonad. Seleccionamos las dos. Le damos a Shift D, Intro y ya la hemos duplicado. Ya tenemos el plano 1 y el plano 2. Ahora sí, le damos a R, Z, 90 grados. Perdón, me he equivocado yo. Perdónad. R, Z, 90 grados. Ahí está. Y ya tenemos las cuatro aspas del ventilador. Más o menos, más o menos, no es que sean una virguería, pero bueno. Ahí se ven más o menos las cuatro aspas del ventilador. Aquí en colecciones, en colección le voy a poner un nombre, le voy a poner ventilador. De esta forma, de esta forma tendremos en un paquetito todo lo que es el ventilador montado. Bien, lo siguiente. Vamos a Shift A y vamos a sacar un cilindro. A este cilindro, que ya tiene una serie de caras aquí, que parece que son poquitas, vamos a añadirle algunas caritas más. Aunque bueno, no hace falta porque lo vamos a después a subdividir. No he dicho nada, ¿vale? Selecciono la esfera y le doy a la barra, la tecla de barra. Y la voy también, ¿vale? Con la de cedilla, que en algunos teclados no está. Aquí sí la tenemos por España, pero bueno, con la de barra, en el pad de numeración, arriba, barra, funciona perfectamente. Bien, pues le vamos a dar al tabulador para entrar en el modo de edición. Y voy a seleccionar aquí las caras para modificar las caras. Selecciono la superior y la voy a bajar hasta abajo. Le doy a la tecla E para extrusar y a la tecla S para abrirlo un poquitín así. Le doy de nuevo a la tecla E para extrusar hacia arriba, a la tecla S. Y otra vez a la tecla E, S para hacerlo más pequeñito. Y una vez más a la tecla E y S para hacer esto. De esta forma. Aquí debajo le voy a hacer algo parecido. E y S, E y S. Vale, así puede valer. Más o menos una cosita así. Así de esta forma. No hace falta. Podéis poner una esfera. Podéis poner lo que queráis. Esto es para que tenga un acabado medio decente. Le damos aquí a modificadores. Añadir un modificador. Y vamos a hacer un subdivision surface. ¿Veis? Que se genera aquí como una especie de castaña de pera. Le vamos a dar a ver cómo quedaría con más resolución. Por ejemplo, a mí me gustaría otra vez con 4. Con 4 yo creo que queda bastante bien. No hace falta que le añadimos mucho más. Pero bueno, con 4 pues lo pongo aquí la provisualización A2. Y aquí en el render le pongo 4. Para que cuando se renderice, se me renderiza 4. Le doy a la barra de nuevo. Y ya tenemos aquí hecho esto. Ahora le voy a poner más pequeñito. Primero que nada, como no sé si está en el centro. Pues le doy a la tecla G, Alt, G. Para que se me quede perfectamente en el centro. Y le voy a poner S para que esté un poquitín más pequeño. Lo voy a subir un poquitín. Así de esta forma. Y más o menos tenemos ya nuestro ventilador. Más o menos. Yo le pondría esto un poquitín más grande. Así. Ahí está. Más o menos. Podéis hacerlo más pequeño. Más alto si queréis. Un poquito más alto. Más chato. Como queráis. Yo le voy a poner un poquitín más chatito así. Y de esta forma. Ahí va. Ahí está. Ya tenemos más o menos. Bueno, más o menos el ventilador va apareciéndose. Bueno, lo siguiente. Ya que tenemos hecho las aspas y toda esta pieza. Podríamos unirlo todo para que ya quede todo en una pieza. Las aspas. Los dos planos que tenemos. Tanto este como este. Y esto. Simplemente pulsamos uno, otro y otro. Y pulsamos CTRL J. Es importante saber que al pulsar CTRL J. Este modificador que hemos dado de Solidify. También se le va a añadir a la esfera. Pero no nos importa. Funciona bien. No la deforma de ninguna manera. Y queda bastante bien. Bueno, pues ya tenemos hecho las aspas. Aquí podemos ponerle aspas para que sepamos que estamos utilizando. Ya tenemos aquí solamente una pieza. Lo siguiente vamos a hacer toda esa maraña de metal que cubre el aspa para que los niños y los adultos tontos como nosotros no metamos los deditos y nos salga un dedo por ahí por petenera. Bueno, vamos a hacerlo. Le vamos a dar a Shift A y vamos a sacar una esfera. Tal y como está. Tal y como viene. A mí por efecto me vienen 32 por 16. Perfecto. Si por lo que sea os aparece aquí más segmentos y aquí más o menos, pues ponéis 32 y 16. No sé lo que dije antes, 32 y 16 y listo. Ya de esta forma queda perfecto. Le damos a la tecla Alt G para que esté perfectamente en el centro y volvemos a darle a la barra para trabajar en ella más cómodamente. Vale. Lo siguiente vamos a hacer a la esfera. Le damos aquí al modificador de escala y la vamos a achatar así más o menos. Para que sea esa forma que tienen los ventiladores de cubrirnos todo. Le voy a dar a la tecla S, así más o menos. Y esto sería lo que nos va a cubrir el ventilador. Pero bueno, ahora hay que hacerle los huequitos para que pase el viento. Vais a ver lo sencillo que es lo que vamos a hacer ahora. Con la esfera seleccionada le damos a modificadores. Si os gusta todo esto que estáis aprendiendo os invito a que le deis a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Muy importante para que el canal siga creciendo. Si os gusta todo esto, quiero vuestro like. Bueno, pues lo dicho. Seguimos con esto. Le seleccionamos la esfera y le damos aquí a modificadores, añadir modificador y vamos a un modificador que es este de wireframe. Este modificador lo que va a transformar este objeto en esto, en un wireframe del propio. Si nos fijamos, genera como unos polígonos en el wireframe y nos hace el trabajo casi del tirón de lo que estamos intentando hacer, que es cubrir el objeto. Podéis añadir más grosor o menos grosor, dependiendo de cómo queráis. Yo lo voy a quitar un poquitín. Ahí está. Y lo voy a dejar así, en concreto 0,007. Es el que yo voy a dejar. Creo que quizás un poco más. 0,011. ¿Vale? Yo creo que así puede estar bien. Nos vamos de nuevo a la tecla de barra para ponerlo así y desde arriba le damos a la tecla 7 para verlo desde arriba y le damos a la tecla S para ampliarlo. Y yo creo que así puede estar nuestro ventilador. Fijaos que bien está quedando todo. Si vemos que es muy gordito, como es el caso, que es muy ancho lo que es el cubre aspas o la rejilla esta, como queráis llamarlo, pues la seleccionamos y la achatamos un pelín que podemos hacerlo ya aquí como queramos. Y perfectamente ya está listo todo. Ya tenemos hecho, pues, el aspa y aquí le vamos a poner, pues, rejilla. Venga, rejilla. Vale. Seleccionamos ambas, seleccionamos las dos y vamos a darle a RY 90 grados para tenerlo en el rotado a 90 grados. Ahí está. Vale, perfecto. Yo creo que así puede estar estupendo. ¿Veis? Ya estaba apareciendo un ventilador. Vamos a hacer la parte de atrás. La parte de atrás la vamos a hacer con un cubo. Le damos a Shift A, un cubo. De nuevo le damos a la tecla barra para moverlo un poquitín. Y le damos al tabulador para entrar en el modo audición. Voy a seleccionar la parte de atrás. La voy a poner un poquitín más pequeña y le voy a dar a la tecla E, intro, y la voy a desplazar así. Y la voy a poner también más pequeña, de esta forma. Yo creo que así puede estar estupendo. Más o menos así. Yo creo que puede estar bien. Vale. Y por adelante le voy a hacer algo parecido. Le doy a la tecla E, así y así. Voy a probar ahora algo que no sé si quedará bien, pero lo voy a probar. Esto sería la parte de atrás del ventilador. La parte donde va el motor. Le damos al tabulador y vamos a ver cómo quedaría. Le vamos a dar a... Esto lo voy a probar, voy a investigar un poco porque no sé cómo va a quedar. Le damos a modificadores, a añadir modificador, subdivision surface. Se nos queda de esta forma, ¿vale? Es como muy, muy, muy bala, ¿no? No importa, vamos a hacerle una pañilla. A ver cómo queda. Voy a experimentar, yo creo que puede quedar bien. Le doy aquí para probar, le voy a poner a 3 para previsualizarlo. Y aquí sé que le voy a poner a 4 porque sé que con 4 me va a quedar más o menos bien. Aunque en este caso le voy a poner a 5, ¿vale? Que aquí veremos a 5 cómo queda. O sea, en el render 5, en la previsualización le voy a poner 4, aunque después seguramente le bajo un poco. Le damos ahora a tabulador para ver las caras. Ahí está, de esta forma. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la tecla 1. Y le doy la tecla A para seleccionarlo todo. Y Control-R. Si nos movemos aquí, nos aparecerá en una línea. Si nos vamos aquí, nos aparece una vertical. Y si nos movemos aquí, una horizontal. Sin tocar nada, nos acercamos para que aparezca la línea horizontal. Hacemos un clic y la vamos a ir subiendo. Fijaos lo que ocurre. Hasta aquí arriba, ¿vale? Hasta de esta forma. Lo mismo de nuevo. En esta parte de aquí, Control-R. Nos sale la línea amarilla. Clic. Bajamos hasta aquí abajo. Y un clic. De esta forma, fijaos la forma que hemos obtenido. Es como parecido. Ahí está. Fijaos qué interesante nos ha quedado ahora. La parte de atrás del ventilador. Es parecido, parecido a el modificador. Este de Velvet. Velvet. Es parecido, pero solo hemos modificado la parte superior e inferior. Y nos genera esta parte curva detrás tan interesante. Que bueno, yo creo que queda bastante chulo. Podemos incluso editarlo. Y este frontal, si le damos a las caras, este frontal, perdón, pues echarlo un poquitín más adelante si queremos. Si queremos un poco. Pero vamos. Yo creo que así está bastante bien. Volvemos a darle a la barra. Y vamos a mover hacia atrás el ventilador aquí. Y lo ponemos aquí. El motor del ventilador. Le voy a poner un poquitín más grande. Así de esta forma. Y yo creo que así está bien. Que esté ahí metido, ¿vale? Para que esté metida la rejilla. Que esté metida dentro del propio motor, digamos. Bueno, lo siguiente. Vamos a hacerle un eje que mueva el aspa con el motor que tenemos dentro. Le doy a tecla... Ahí está. Yo creo que está todo un poquito más abajo del todo. Vamos a la tecla A y le vamos a subir un poquito para tenerlo aquí más o menos centrado. Vale. Y esto le doy a la tecla G. A ver, ahí está. La tecla G. Y de esta forma lo tenemos bien centrado. Lo mismo a esto. G. Y a esto. Alt, G y listo. Ahora sí le voy a echar un poquitín más hacia detrás. Todo esto para tenerlo bien centrado. Para que esté bien centrado. Ahí está. Esto sí también le voy a echar un pelín más detrás. Ahí va. Yo creo que así está más o menos bien, ¿eh? Todo esto después apenas se va a ver en la animación. Pero así tenemos un ventilador bien montado. Lo siguiente. El eje. Shift A y le damos a cilindro. Un mes. Cilindro. Y nos aparece un cilindrito aquí. Le vamos a dar a la tecla aquí a la escala. La vamos a poner así bien largote. Le vamos a dar... Vamos a poner un poquito más pequeño. Lo tenemos ahí, no importa. R, Y, 90 grados para rotarlo. Eso, lo de Y que digo porque seguramente alguno tendréis esto girado hacia un lado o hacia otro. Si lo tenéis girado, si queréis girar, por ejemplo, esto es fácil. Por si no lo entendéis, lo voy a poner aquí para que lo veáis más claro. Tengo el cilindro que me ha salido así, lo he estirado. Y aquí vemos cómo lo queremos rotar. Este que eje es el de Y. ¿Cómo lo sabemos? Si no lo sabemos. Aquí lo vemos aquí arriba. ¿Veis? Eje del Y. ¿Dónde lo queremos rotar? Lo queremos rotar así. Con lo cual lo tenemos ahí. Vamos a rotar en el eje Y. Pues simplemente le decimos R de rotar, Y para que gire. ¿Ves? Sale la línea esta para girarlo en el Y. Y ahora le decimos 90 grados para que quede perfecto. Vale. Lo voy a poner un pelín más grande para hacerlo más finito. Y aquí le doy aquí. Lo pongo bien finito. Le damos a Alt-G. Como ya está centrado todo, pues fijaos que ya me lo centra en el eje. Y lo he hecho hacia atrás. Es importante hacerlo de Alt-G porque de esta forma vamos a tener todo perfectamente centrado y automatizado. De otra forma lo tenemos que hacer a ojo. Y posiblemente no nos quede bien del todo. Bueno, pues casi que tenemos ya nuestro ventilador montado. Vamos a hacer ahora la parte del soporte y el cable. Y aprendamos también a hacer el cable. Vais a ver que es sencillísimo. Vale. Le damos a Shift-A y cilindro. Y nos genera este cilindro. A este cilindro le vamos a dar a la tecla barra para separarlo. Para poder trabajarlo aparte. Esto simplemente lo que hace la tecla esta de barra. Pues como he dicho apartarlo. Bien. Le damos a... Perdón. Antes de hacerlo. La voy a suprimir. Le voy a dar de nuevo a Shift-A. Y... No, sí. Le voy a dar un cilindro. Y le voy a dar aquí más caras a los vértices. En vez de 32 le voy a poner 64. Por lo menos. Ahí va. Creo que me ha salido bien. No. Espérate que ha pasado aquí. Le voy a hacer de nuevo. Perdón. Shift-A. Cilindro. Cilindro. Y 64. Sí, estaba bien. Vale. Le doy a la barra para trabajar en él. Y yo creo que así estaría bien. Incluso le podría poner más. Pero bueno. Así creo que está bien. Si queréis modificar, por ejemplo, el cilindro como he hecho yo ahora, por ejemplo. Y dices, bueno, no quiero 64. Quiero 128. Que me parece más justo. Pues podéis darle a... Perdón, que se me ha quitado. No me sale ahora. No sé por qué. No sé si me podéis ayudar en esto. Porque le he intentado hacer. Lo voy a hacer de nuevo. Shift-A. Cilindro. Pulso fuera. Pulso dentro. Le doy al F9. Y hay veces que me salen y otras veces no me salen estas opciones del cilindro. No tengo ni idea de por qué es. Creo que cuando lo mueves ya se va un poco. Ya no puedes hacerlo. Pero bueno. Le he dado al F9. Le voy a poner, por ejemplo, 128 aquí. 128 para tenerlo bien suavizado. Son muchas caras, pero bueno. Es una animación corta. Le damos a la barra. Y vamos a hacerle las patas. Esta parte será así. Será una parte así. Y yo la voy a hacer de la siguiente forma. A ver, un momentito. Voy a hacer la parte... Vale, voy a hacer como una especie de pistón para poder subirlo y bajarlo. Aunque no lo vamos a subir y bajar, pero para que quede el ventilador guay. Le voy a hacer esta especie de tapón al ventilador donde sale el pistón. Le voy a hacer así. Pongo un solo par de la cara de abajo. Le doy la tecla E para estruzar un poquito. Y la tecla S para que quede de esta forma. Así, para que tenga este pequeño acabado. Ahora le voy a dar a la tecla barra para salir de aquí. Le doy la tecla 1 para ver esta cara. A la tecla S para ponerlo más pequeñito. Y a la G para moverlo. Así. ¿Vale? S para ponerlo aún más pequeñito. Y a la tecla R para rotarlo de esta forma así. No, no lo voy a rotar. Lo voy a dejar así porque si roto, el eje va ahí así. Así de esta forma y no queda bien. Así que lo dejo de esta forma. Lo voy a alargar. Lo voy a subir un poquitín así. En escala. Y lo voy a subir aquí para meterlo aquí dentro. ¿Veis? Así es como quedaría. Yo creo que así está perfecto. Bueno, pues ahora lo voy a seleccionar. Le voy a poner un poquitín más grande. Así. Y le voy a dar a la tecla S. Perdón. Shift D. Y lo duplico. Intro. Y ahora sí le doy la tecla S. Ahí va a ponerlo más pequeño. Y así. De esta forma. Que quede más o menos... A ver... Así. Más o menos. Lo voy a bajar. A ver a qué altura. Más o menos. Así. Yo creo que sí que estaría bien. Vale. Sí estaría bien. Y le voy a dar a la tecla Tabulador. Voy a seleccionar las caras aquí. Selecciono la cara superior. Y lo subo hasta aquí arriba. Vale. Listo. Ya tengo esta parte del ventilador terminada. Ahora vuelvo a duplicarlo. Shift D. Intro. Y lo duplico. Lo voy a poner así. Y le voy a dar ahora S para ponerlo más grande. Ahí va. Así más o menos. Esta es la parte del pistón que yo decía para poder subir y bajar el ventilador de altura. Vale. Ahora nos venimos a la parte superior. Lo voy a poner un poquitín más grande. Ahí está. Más chatito. Aquí en escala. Pero más grande. No tanto. Así. Vale. Ahí está. Yo creo que así. No, no. Un poquito menos. Así. Vale. Yo creo que así esta proporción puede estar bien. ¿Vale? Así. Lo hacéis de esta forma. Más o menos. Y yo creo que puede estar bien. Le damos al tabulador para entrar en el modo edición. Y le damos a la ES para hacer esto. Subimos un poquitín. Y ahora E. Ahí va. E hacia arriba. S. Así. Y ahora importante. Le vamos a dar a la tecla E. Para. Perdón. Sí. La tecla ES. E. Primero para estrusar. Y S para hacerlo más pequeñito. Y lo vamos a pegar casi así. Así más o menos. Hasta esta posición. Un clic. Y ahora le damos a la E. Y hacia abajo. Hasta aquí más o menos. Es solo visual. Veis que ya se ve perfectamente el pistón ahí metido. Y yo creo que queda muy interesante nuestro ventilador. Bueno. Pues seleccionamos la parte inferior. Le damos de nuevo a tabulador. Bueno. Esta parte. Perdón. A tabulador. Y seleccionamos la parte de abajo. Le damos a la tecla S. Así un poquitín. Le voy a dar yo. Y ahora. E. S. Para hacerlo así más grande. Y. De esta forma. Ahí va. Incluso. E de nuevo. S. Para hacer esto. E de nuevo así. Y yo creo que así. Pues está bien. El ventilador. Veis. El soporte del ventilador. Como queda. Y ya tenemos el ventilador. Casi casi. Pues. Rematado. Le vamos a cerrar un pequeño cable. Vais a ver que es sencillísimo. Hacer el cable. Le damos a la tecla Shift A. Y vamos a generar de nuevo. Un cilindro. Vale. El cilindro se nos genera por ahí arriba. Luego. Le damos a la Alt G. Para ponerlo en el centro. Y le vamos a dar a la S. Para ponerlo bien pequeñito. Aunque en el centro no. Sí. En el centro. Para que se quede perfectamente centrado nuestro ventilador. Lo movemos. Aquí. Y lo vamos a rotar en el eje Y. R Y 90 grados. Vamos a poner más pequeñito. Lo vamos a dar aquí a escala. Y lo vamos a poner así. De esta forma. Vale. Una cosita así. Vemos en el 7 que está perfectamente centrado. Veis. Con la línea. Con el eje X. Que está perfectamente centrado. Y lo vamos a bajar. Estos detallitos no hacen falta que lo hagáis. Pero de esta forma aprendemos a dejar el ventilador más o menos listo. Vale. Lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a poner hasta aquí. Yo lo voy a poner justamente. Que quede. A la altura de esto. Así más o menos. Ahí va. Yo creo que así. Ahí está. De esta forma. Ahí no quiero mover nada. Ahí está. Y veis que se genera esto. Yo lo voy a bajar un pelín. Por ejemplo. Al eje. Le doy a la tecla 3. Para verlo desde frente. Ahí está. Y lo voy a dejar justo al ras del suelo. Vale. Vale. Yo creo que sí. Aunque bueno. Realmente. Esto sería. Si esta parte superior. Perdón. Esta de aquí. Estuviera. Voy a seleccionar. Esta parte del ventilador. Le doy a Edit Mode. Y le doy aquí. A los lados. Sí. Pincho aquí. Y ahora. Voy a pinchar. Con Alt. Shift. Pulsado. Esta parte. ¿Veis? Y selecciona todo. Todo este círculo. Y lo voy a bajar un pelín. Si lo tuviéramos así. Estaría guay que esta fuera la salida del ventilador. ¿Veis? Así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta sería la salida del ventilador. Y esta parte. Le doy a Trabulador de nuevo. Lo dicho. Alt. Shift. Y pulso aquí. Selecciono todo. Esto lo voy a hacer más pequeño. S. Ahí está. Un poquitín. Es una pijotada. Así de esta forma. Vale. Pues desde aquí. Aquí va a salir el cable de nuestro ventilador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a dar la tecla 7. Para verlo desde arriba. Y voy a pinchar aquí. Por ejemplo. Le doy a Shift A. Y voy a generar una curva. Esta curva. Y una curva Bcier. Listo. Esta curva Bcier. Le doy a la tecla G. Para que la curva Bcier empiece justamente aquí. ¿Veis? En el punto perfecto del ventilador. Le doy a la tecla 3. Para que. Perdón. A la tecla 1. No. A la tecla 3. Y la tecla 9. Para ver la cara. De esto. De por aquí. Y la curva. ¿Dónde está? Espérate. Porque la curva me habrá salido ahí arriba. Perfecto. Vale. La curva la vamos a bajar. Ahí está. Para tenerla justamente delante. Y vamos a darle la tecla 3 y 9. Para ver este lado. Para ver que la curva quede perfectamente en el centro. Más o menos. De nuestro cilindro. Ahí está. ¿Veis? Que sale el cable de ahí. Este será el cable. Le damos a la tecla 7. Para verlo desde arriba. Y vamos a generar el cable. Yo voy a hacer que el cable haga así. Y pase por encima del propio cable. Vale. Le damos a tabulador para hacer las modificaciones. Y nos aparece esto. Esto es parecido a los programas de vectorización. Pues selecciono este punto de aquí. Y lo vamos moviendo. ¿Veis? Voy a hacer esto así. De esta forma. Pincho este punto. Y le doy la tecla E para alargar el cable. Va a hacer otro punto. Voy a hacer un giro así. Más o menos. Aquí está. Y de nuevo la tecla E. Para hacer esto. Para ponerlo aquí más o menos. Perdón. A la tecla E. Y clic. Vale. Lo voy a hacer así. Pincho aquí para hacer esta curvatura. ¿Veis? Que vamos a hacer... Ah, mira. Es que tengo aquí otro. Perdón. Tengo aquí una parte. Si os aparece esto. Pues le damos a suprimir. Y borramos esa parte. Ya no tenemos tantas partes. Ahí. Vale. Y el cable va a terminar aquí. No lo voy a hacer el cable extenso. Porque simplemente no voy a hacer que se vea en la animación el final del cable. No va a estar enchufado, digamos. Es solo para hacer una animación interesante. Vale. Ya tenemos hecho el cable. Que tiene aquí una pequeña curva. Y queda bastante chulo así de esta forma puesto. Está perfectamente centrado en el plano. Digamos que sería luego el suelo. Y vamos a generar el cable. Vale. Pues con... En Object Mode. Pulsamos tabulador. Con el cable seleccionado. Vamos a... Eh... Modificadores. No, perdón. Aquí. Aquí. Esta opción de aquí. En las propiedades del objeto. Aquí. Y veremos que nos aparece varias opciones. Y hay una que se llama Geometry. Pinchamos aquí. Y donde dice... En Bevel. Bevel. O como se pronuncie. Pues le vamos a añadir un poquito. Vamos subiendo. Veis. El grosor que queramos de cable. En mi caso. Yo lo voy a hacer de esta forma. Así más o menos. Y ahora. Como vamos a obtener más calidad. Porque vemos aquí que tiene. Una resolución. Y en la punta. Veremos también. Veis. Que tiene también otra resolución. Hay dos parámetros para cambiar esta resolución. Primero. Resolución de la previsualización. Pues vamos subiendo. Y vemos que la curva queda perfecta. Vais viendo que la curva queda perfecta. Ahora resolvemos esto. La curva por aquí. Queda. Pues estupendamente. Bueno. Pues. La mejor con 40 aproximadamente. Ya vemos que la curva está bien. No está bien del todo. Pero bueno. Vamos a poner 45. Vale. 45. ¿Qué significa esto? Pues que en la previsualización. Lo vamos a ver a 45. Y. En el renderizado. Pues le vamos a poner 45 también. Que será la resolución final. O ponemos 50. Por si queremos más. Yo le voy a dejar por ejemplo. A 45. Para que lo tengamos así. Y ya sabemos que. Cuando rendericemos. Va a tener 45 de resolución. Si el equipo. Al movernos. Porque tengamos aquí mucha resolución. Nos va lento. Pues podemos ponerle aquí 10. Que da igual que se ve así. Que cuando rendericemos. Se va a ver a 45. ¿Vale? Creo que ha quedado claro. Lo mismo. Bueno. Lo mismo no. Aquí. Tenemos también otra parte de resolución. Esta parte de aquí. ¿Veis? Esto lo cambiamos aquí. En la resolución. Donde dimos ante el ancho. Pues aquí le podemos poner. En vez de 4. Le podemos poner 10. Y veis que se va subiendo la resolución. ¿Veis? 10. 15. Como queráis. Tampoco se falta exagerar. Lo vamos a poner en 10. Y ya va. Que chuta. Ahora. Vamos a hacer esta parte. Le damos al tabulador. Y vamos a seleccionar estos puntos. Para hacer que quede esa parte como levantada. Vamos a ver como lo hacemos. Aquí. Vamos a hacer. A ver. Vamos a ponerle la tecla 1. Y vamos a subir un poquito. Perdón. Aquí. Y aquí. Vamos a subir un poquito el cable. De esta forma. Y ya. Perfecto. Pues nada. El cable ya se ve perfectamente como pasa por debajo. Y sube por arriba. Y queda estupendo. Yo creo que así. Pues nos vale ya. Bueno. Pues. Vamos a la siguiente parte. Ya. Esto lo vamos a bajar. Aquí. Y dejamos. Que. Esto es el ventilador. Tenemos aquí ya. Una colección. Que se llama ventilador. Y esta es la pieza del ventilador. Vale. Pues ahora le damos aquí. Botón derecho. Y nueva colección. La siguiente colección. La vamos a poner. Escena. Por ejemplo. Escena. En escena. Va a estar la superficie del ventilador. Y. Podemos meter también. Iluminación. Podemos meter también. A lo mejor. Por la cámara. Y poco más. Vale. Pues le damos a Shift A. Y vamos a sacar. Perdón. Estamos en Edit Mode. Porque estamos todavía manejando el cable. Tabulador. Vale. Y ahora sí. Shift A. Y vamos a sacar. Un cubo. Le damos aquí al cubo. Y le damos a Alt G. Para ponerlo en el centro. Y le damos a la S. Para ampliarlo. Así más o menos. Le damos a la tecla 1. Y vamos a bajarlo. Que la parte superior del cubo. Quede más o menos. En el eje X. ¿Veis? Que quede el cubo. Así más o menos. O un poquito más pequeño. Como queramos. Pero bueno. Le damos aquí a la tecla 1. Y que quede aquí más o menos. Vale. ¿Cómo hacemos para subir el ventilador? Porque ahora tendremos el ventilador. Piezas aquí. Esto es una locura. ¿Cómo hacemos para subir el ventilador? Pues seleccionamos. Como hicimos antes. Como tenemos todo ordenadito. Pues seleccionamos. Botón derecho aquí. Ventilador. Y Select Object. Y ya tenemos todo seleccionado. No tenemos que andar. Parte por parte. Seleccionando el ventilador. Le damos a la tecla 1. Para poner el ventilador justo. En el suelo de nuestro. Vamos a bajarlo un poquitín así. Ahí para que quede el cable tocando. Ahí está. Y queda perfecto. Se ve ahí perfecto. Vale. Listo. Bueno. Lo voy a echar hacia adelante. Lo voy a poner aquí. Aquí quedará el ventilador. Para nuestra animación. Y le doy la tecla A. Para echarlo todo un poquitín más. Hacia detrás. Ahí está. Para darle un mejor acabado a este cubo. Ahora sí que sí. Le damos a Modificadores. Añadir Modificador. Y aquí un Beveled. Vemos que se nos redondea las esquinas. Estos laterales. Le vamos a ponerlo un poquitín más pequeño. Ahí va. Y le vamos a añadir más segmento. Para que tenga un mejor acabado. En mi caso 16. Está que sobra. Vale. Pues listo. Lo siguiente. Vamos a añadir una cámara. Shift A. Y esa cámara ya no la vamos a mover. La vamos a dejar ahí puesta. Bueno. A lo mejor la podemos ajustar un poquitito. Shift A. Y le vamos a añadir. Perdón. Cámara. Nos vamos a poner más o menos aquí. Para que quede así más o menos. Y le damos a Control Alt. Cero. Y la cámara se nos genera en este punto. La animación la vamos a hacer cuadrada. Para que cuando la subamos a Instagram. Pues esté guay. Si subís esto a Instagram. Nos pediría que pusierais algo referente al canal. Por ejemplo. He seguido el tutorial de MV. Y he hecho esto. O siguiendo el tutorial de MV. O que lo nombréis. Así yo puedo verlo. En Instagram. Como ha quedado vuestros trabajitos. Y sería interesante. Bueno. Pues continuamos. Le vamos a poner la resolución 1080x1080. Porque. Si le damos a este punto de aquí. Perdón. Aquí. Vemos que tiene 1920x1080. Lo que es el Full HD. Bueno. Pues le vamos a poner 1080x1080. Y ya tenemos. Una escena cuadrada. Que es el formato de Instagram. Le damos a la tecla N. Y en View. Aquí en las opciones de View. Le damos a Camera to View. Para bloquear la cámara. De esta forma. Podemos mover la cámara. Con el ratón. Ahora sí. Le damos a la tecla Shift. Y con el botón del medio. Vamos moviendo el ratón como queremos. Yo lo voy a hacer hasta que se pierda el cable. ¿Veis aquí? Hasta que el cable. No me aparezca. Así. Y un poquito más de este lado. Así de esta forma. Para que el cable. No me aparezca. Acabado. Y que tenga yo aquí. Aquí también. Un parte de espacio. Para poder trabajar. A continuación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar a la tecla N. Para hacer. Quitar esto. Bueno. Perdón. Antes de nada. Quitar esto. Para que cuando nos movamos. No movamos la cámara. Y le damos a la tecla. De nuevo. A la tecla 0. Para ver la cámara. Este siempre bien. Seleccionamos aquí. En la esquinita esta. Para sacar. Una nueva. Ventanita. Y yo voy a acercar esto un poco. Para verlo bien. Así. Para verlo. Para ver bien. Esta zona. Vale. Listo. Esta ventana. Nos va a servir para trabajar. A partir de ahora. Nuestra escena. Y esta de la izquierda. En la que nos va. A reflejar todo lo que va a salir luego. En pantalla. Bueno. Pues. Vamos a hacerlo. Ahora. Vamos a hacer la animación. De. De los soportes. Digamos. De los soportes. Del columpio. Este que. Que se veía al principio. Como baja. Y como sube. Recordad que una animación. Donde baja. Cargado de cubos. El ventilador se acciona. Echa el viento. Tira los cubos. Se caen todos los cubos. Y luego sube de nuevo. Lo que es el columpio. Vale. Vamos a hacer el columpio. Para ahorrar. Creando piezas. Pues seleccionamos la pieza. Bueno. Perdón. Antes de nada. Ya tenemos hecho la escena. Tenemos hecho todo esto. Vamos a salir de escena. Y vamos a crear otra nueva composición. New Collection. Donde se va a llamar. Plataforma. ¿No? Sí. Vale. A ver. Vale. Plataforma. Y aquí en plataforma. Vamos a añadir. Pues la plataforma. Le damos a. Vamos a Save D. Y se nos genera un cubo. Pero no se nos genera en la plataforma. Se nos genera en escena. Este nuevo cubo. Así que lo mandamos aquí. Plataforma. Y listo. Ya podemos cerrar esto. Lo vamos a nombrar. Y le voy a poner. Pues plataforma. O. Sí. Plataforma. Para que quede claro. Y ahora. Pues lo vamos a echar aquí. Lo vamos a modificar en escala. A ver. Así. Y así. A ver. Más o menos. Lo voy a dar al 7 desde arriba. Para ponerlo. Así. Que sea más o menos. El ancho. De lo que es el ventilador. Para que. Pues que. Donde nos va a generar el viento. Para tirar los cubos. Y. Perdón. Y así. Más o menos. A ver. Aquí. De esta forma. Vale. ¿A qué altura? Pues no importa. Porque ahora vamos a hacer la animación. Vale. No importa. Si nos fijamos ahora. Este Bebel que hicimos antes. O Bebel. O como se pronuncie en inglés. Me da igual. Ahora mismo. Lo vamos a modificar. Porque lo tenemos aquí. Este. Aquí modificadores. Que lo tenemos puesto a 0.02. Pero este está muy pequeño. ¿Veis? Parece que no tiene. Esa. Esa configuración. Así que si lo subimos un poquito. Tenemos más o menos. Yo lo voy a subir un poco. Que me deforma aquí. Este. De esta forma. Pero no tanto. Hay un poquito. Nada más. Un poquitín. Vale. Pues ya tenemos hecho la plataforma. Ahora vamos a hacerle las cadenitas de la plataforma. Yo lo voy a poner justo. Le voy a dar la tecla 1. Aquí. Porque yo creo que este va a ser el tope de abajo. Donde va a bajar el máximo. ¿Veis? Aquí queda bastante bien. Y aquí justo para que nos tire todos los cubos. El ventilador. Vale. Lo siguiente. Vamos a hacerle unas cadenillas. Para que hacer el efecto como que esas cadenas tiran hacia arriba de la plataforma. Y no es una plataforma mágica que sube y baja. Vamos a pinchar. Le vamos a dar la tecla. Bueno. No importa. Vamos a pinchar en cualquier punto. Y vamos a darle a Shift A. Lo voy a pinchar aquí para generarla aquí. Shift A. Y vamos a darle a Mesh. Y donde dice Torus. Seleccionamos ahí. No importa. Tal y como viene. Y nos aparece esta pequeña anilla. Yo le voy a poner así. Un poquitín de esta forma. Así. Nada más. ¿Vale? Así. De esta forma. Yo creo que puede quedar bastante bien. Le damos ahora a la tecla barra. Y la ponemos más pequeñita. A la tecla 1. Para verla desde aquí. Lo voy a girar en el eje X. RX 90 grados. No. Perdón. Lo voy a girar en el eje Y. Ahí lo tenemos. RX 90 grados. Ahí está. Le doy a la tecla 3. Por ejemplo. Para verlo bien desde frente. Y ahora. ¿Qué voy a hacer? Pues le doy a la tecla Shift D. Y duplico. Intro. Y tengo dos. ¿Veis? Tengo dos barras. Vamos a acercar un poquito. Dos barras. Perdón. Dos. Dos. Arandelas. O cadena. O eslabones. Eslabones. Vale. Tengo estos dos eslabones. Ahora tengo que girarlo. Para hacer el efecto de la cadena. Pues. Le damos a. De nuevo. Seleccionamos el superior. Y le decimos. R de rotar. En el eje Z. 90 grados. Y ahí queda. Y yo le voy a subir un poquito más. Que queda bastante mejor. Vale. Así. Lo siguiente. Selecciono el de arriba y el de abajo. Y le doy a. Control J. Para generar uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo vamos a colocar ya en su sitio. Antes de continuar. Vamos a la tecla barra. Para quitar. Perdón. Aquí no. Aquí no. Le voy a quitar así. Aquí. A la tecla barra. Para hacerlo así. De esta forma. Seleccionamos el eslabón. Le damos a la tecla uno. Y vamos a moverlo. A su sitio. A la tecla G. Y lo ponemos aquí. A la tecla 3. Para ver este punto. Y lo voy a poner primero en este lado. Aquí. Ahora quedará. Más o menos en la esquina. ¿Veis? Aquí en la esquinita. A la tecla 7. Y. Yo creo que aquí. Puede estar bien. Ahí está bien. Bien. Pues. Aún así. Yo quiero que el eslabón primero. Me quede rotado de otra forma. Para que me quede de frente. Le voy a dar la tecla R, Z y 90. Para que me quede así. Yo creo que me quede de esta forma. Ahí he puesto. Ahí está. Así. El primero que me queda así. Bien. Pues ahora. Fijándonos aquí. Vamos a darle a. Añadir un modificador. Seleccionando los eslabones. Y le damos a añadir. Un array. Vale. Y nos aparece uno aquí debajo. Vamos a acercarnos bien. Y le damos a la tecla 1. La tecla 3. Para verlo bien. Bien de cerca. Aquí. Para que se quede todo claro. Nos aparece aquí uno debajo. Eso es porque. Estamos modificando en el eje X. Estamos modificando aquí. La altura. Aunque pone factor X. Sí. Pero bueno. El factor X. Bueno. No importa. Nosotros queremos hacerlo. Queremos que quede aquí arriba. Pues nada. Vamos a ojo. Moviéndolo un poquitín. Y ahora sí que sí. Pues lo vamos a poner a 0. Perdón. A menos. Perdón. Aquí. Menos 0,07. Queda muy justo. 0,077. Yo creo que queda bien. Ahí está. 0,077. En mi caso queda bien. A ver. Aquí como queda. Vale. Y ahora vamos a duplicarlo todo. Vamos a subiendo. Y fijaos aquí en la derecha. Como sale la cadena. A mí esta cadena me resulta muy grande. Pues como me parece bastante grande. Pues selecciono la de abajo. Y la voy a poner más pequeñita. Ahí está. Fijándonos en la parte izquierda. De la pantalla. Para eso tenemos la previsualización ahí. Pues. Como queremos que aparezca grande. Yo creo que así está bien. Y ahora vamos subiendo. Vamos a darle click. Ahí está. Que desaparezca del plano. Y listo. Bueno. Pues ahora. Seleccionamos el 3. La cadena. No el 3 no. El 1. La cadena. Para que me aparezca esta parte de aquí. Y a shift D. La duplico. Intro. Y la he hecho hacia aquí. De esta forma ya tengo esta parte de la cadena lista. Selecciono las dos. Perdón. Una y otra. Le doy a control J. Para así quitar más piezas. Pongo el 3. Y. Lo mismo. Shift D. Intro. Y nos la llevamos hasta el final. Importante que aquí también en el final. Veis. Que no corte el plano. Y aparezca bien en plano. Las proporciones. Pues un poco a ojo. Tampoco hace falta que queden muy bien. Pero queden perfectas. Pero ahí está. Vale. Ya tenemos hecho. Pues la cadena. Las cuatro cadenas. Que podemos seleccionar las dos. Y darle a control J. Para tener solamente una. Y poner aquí cadenas. Vale. Y listo. Ya tenemos aquí las cadenas. La plataforma. Y. En su sitio todo ordenado. Ya podemos incluso. Tapar esto. Vamos a hacer la animación. De la plataforma. Nos volvemos aquí a. A edit. A edit. Perdón. A edit. No a edit mode. A edit. Y vamos a preference. Preference. Y donde dice. Animación. Vamos a. Vamos a mirar. Que tengamos activado el. La interpolación. De curvas. Y que esté activado. Curva de cierre. Es para que. El inicio de la animación. Empiece rápido. Y vaya. Tenga una frenada. Poquito a poco. Y luego. Arranque otra vez rápido. Que no sea un. Pomp. Pomp. ¿Sabes? Que quede. No sé si me explico. Que quede una frenada. Muy. Muy brusca. En el. En el final de la animación. Que quede una animación curvada. Vale. Pues. Nos aseguramos que esté puesto ahí. Y listo. También lo podemos hacer aquí abajo. Que luego lo puedo explicar también. Vale. Seleccionamos. La plataforma. Bueno. No. Perdón. Vamos a hacerla aquí. Botón derecho. Plataforma. Y select object. Y ya tenemos las dos partes seleccionadas. En el frame cero. En el frame uno. Perdón. La plataforma. Va a estar fuera de plano. Así. Así comienza la animación. Para que nos. Le coja la animación. Pinchamos aquí. Este puntito aquí. Para que nos genere automáticamente. Los keyframes. Y aquí. Pinchamos en la animación. Donde queramos. Por ejemplo. Aquí. Y ya me aparece aquí. Un keyframe de animación. Ahora le doy el play. Aquí. Y yo creo que en el play. En el frame 40. Se quede esto. Pues a la altura. A ver a qué altura. A esta altura más o menos. Aquí. ¿Vale? Pues si le damos al play. Vemos que. Se queda ahí. Se queda desde cero. Baja la animación. Y se para ahí. Quizá. En el frame 50. Así que seleccionamos. Con el botón derecho. El keyframe del 40. Al 50. Y listo. Ahora vamos a ver. Que va lentito ahí. Aquí. Empezaría. El ventilador. A funcionar. Tiraría los cubos. Y luego. Subiría hacia arriba. Vamos a dejar la animación. Por lo pronto. De esta forma. Para generar el tema. De los cubos. Y de la animación. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer la animación. De las aspas del ventilador. Seleccionamos las aspas del ventilador. Y veremos que. Aquí. Estaría parada. Aquí. Comenzaría a arrancar. Giraría. 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 Más o menos. Y luego. Pararía. Mejor que hacer. Durante la animación de las aspas. Vamos a hacer. El efecto. Y las físicas. Para ver. Cuando las aspas tienen que parar. Y cuando tienen que empezar a girar. Para que quede. Perdón. Para que quede perfecto. Vale. Pues vamos a hacer. La parte de los cubitos. Que vamos a hacer. Le damos al frame 1. Importante. En el frame 1. Vamos a quitar esto. De generar animaciones automáticas. Y le damos a la tecla 3. En mi caso. Para tener este plano. Si al darle al 3. Os aparece así. Pues le dais al 1. Para que tengáis este plano. Bien. Aquí. Voy a darle. Voy a pinchar aquí. Por ejemplo. Voy a generar un cubo. Shift A. Y. Un cubo. Este cubo. A ver. Como lo hacemos. Voy a bajar. Un poquitín. El cubo. Aquí. Hasta este punto. Ahí va. Voy a darle a la tecla 1. Para que me quede centrado. En la. En el. En el. En la. En la plataforma. Pero yo creo que este cubo. Es bastante grande. Le voy a poner un poquitín. Más chiquitito. Ahí está. Le doy al 3. Y lo voy a poner. Aquí más o menos. Con la tecla G. Lo puedo mover en este plano. No se me mueve de este plano. Y lo voy a poner. Aquí más o menos. Ahí va. Vale. Lo siguiente. Vamos a generar. Los demás cubos. Pero antes. Para que me duplique las físicas. De todos los cubos. Le voy a dar aquí. A seleccionar al cubo. Y le voy a dar aquí. Al botón de físicas. Para añadirle físicas al cubo. Le voy a añadir aquí. Enrich body. Voy a seleccionarlo. Y una física. Activa. Para que tenga. Para generar la propia física. Y no le voy a poner. Y le voy a poner aquí. Sí. Le voy a poner aquí box. Para que se quede aquí. En forma de cubo. De caja. Y listo. Lo he dicho. Activa. Y en forma de caja. Le voy a poner. En peso. 0,3. Es decir. 700 gramos de peso. Ya de luego. Cuando añadimos la física. Vamos a ver. Vamos a ir ajustando. Para que quede todo bien. Porque. Para hacer un efecto. De que se me caigan. Algunos cubos. Más tarde que otro. Voy a engañar a las físicas. Del propio blender. Y le voy a decir. Que algunos cubos pesen más. Y otros menos. Para generar ese efecto. De que se van cayendo. Algunos más rápido que otros. Porque si ponemos las físicas. Que tengan todos los cubos. El mismo peso. Nos va a tirar todos los cubos. Prácticamente a la vez. Y no va a generar una física interesante. ¿Vale? Por lo dicho. Tenemos ya añadido la física en el cubo. 300 gramos por cada cubo. Y aquí en formato de caja. ¿Vale? Pues. Shift D. En el cubo. Intro. Y vamos a mover el cubo. Para tenerlo así. Más o menos. De esta forma. Podemos. Para moverlo. Una forma es. Seleccionando el cubo. Y si le damos a la tecla. Pulsamos la tecla control. Y va a ir moviéndonos pasitos. Perdón. Shift D. Intro. Selecciono el cubo. Y nos va a mover unos pasitos. Y va a quedar justo en el. Casi justo. Pero. Es dependiendo del formato. Del cubo. Así que. Vamos a dejarlo así. Más o menos. A un espacio. Un pequeño espacio. Para que no haya problemas con las físicas. Seleccionamos de nuevo los dos cubos. Shift D. Intro. Podemos hacerlo con Array también. Esto. He añadido los cubos. Pero como son poco. Pues no hace falta. Vamos a poner así. Y. Tres más ¿no? Shift D. Intro. Ahí va. Tres más. Vale. Ahora selecciono todos. Y vamos a centrarlo un poquitín. Ahí está. Vale. Lo siguiente. Seleccionamos todos menos uno. También para seleccionar una opción es. Pulsamos el C. Y hacemos así. Y ya seleccionamos los cubos que vayamos queriendo. Shift D. Intro. Y subimos aquí. Y ya está aquí. Más o menos. Aquí de esta forma. Vale. Vamos a ver qué pasa si le damos al Play. ¿Vale? Aparece esto. Los cubos caen porque no le hemos añadido físicas a la plataforma. Seleccionamos la plataforma. Y le damos aquí en Rigid Body. Y donde dice Activo le ponemos Pasivo. ¿Por qué? Porque pasivos y animación. ¿Por qué? Porque no va a tener físicas como el cubo. No va a caer hacia abajo. Va a ser una física que se va a funcionar dependiendo de la animación que hemos generado. Por ejemplo. Plataforma. Que es una plataforma. En física pasiva. Y animación. Lo vamos a dejar aquí en Converse. Como viene. Ahora si le damos al Play. Pues veremos que los cubos van a parar ahí. ¿Veis? De esta forma. Vale. Volvemos al inicio. Y vamos a seguir con los cubos. Uno. Vamos a seleccionar estos. Le voy a dar al 3. Al 3 para verlo bien. Shift de intro. Lo vamos a subir un poquitín. Aquí. Es importante que no estén muy separados. Ni pegados. Ni muy separados. Ahí va. Lo mismo. Seleccionamos estos 4. Shift de intro. Subimos un poquitín. Lo ponemos también aquí. Esto a ojo. Lo podemos hacer de mil formas. Pero lo vamos a hacer a ojo. Porque con Array. Se puede hacer esto. Pero bueno. No hace falta que nos enremos tanto. Seleccionamos ahora 3. Shift de intro. Bueno. Hay otra forma de hacerlo más rápido todavía. Es mucho más rápido todavía. Que sería. Fijaos. Si selecciono ahora. Estos que están aquí. Y le doy ahora a. Shift de intro. Ya tengo todo esto. Pues generado. Y ya. Es más rápido. Vale. Ya tenemos hecho la pirámide de cubos. Ahora vamos a aprender una cosa interesante sobre físicas. Cuando le damos al play. Vemos que los cubos salen volando. Y caen ahí. Está guay el efecto. Está guay. Que si queréis lo podéis dejar así. Porque los cubos no se caen. Y luego el viento los tiraría. Y puede quedar muy interesante. Pero si queremos que los cubos no hagan ese efecto de vuelo. Porque tampoco es que vaya muy rápido la plataforma. Para que los cubos se queden detrás. Atrás. Mejor dicho. Pues podemos hacer lo siguiente. Si nos venimos aquí a esta opción de aquí. De las propiedades de escena. Tenemos una opción que se llama Rigid Body Wall. Que es las opciones de físicas del mundo. Que estamos generando. En esta simulación. Pinchamos aquí. Y tenemos que la velocidad es 1. Tenemos una velocidad de una proporción de 1. En los efectos de físicas. Si le ponemos por ejemplo 1,5. La física va a cambiar y va a ser más rápida. Lo damos al play. Veremos ya que los cubos no salen volando. Hay un pequeño movimiento de físicas. Es porque ellos mismos caen unos con otros y van tocando. ¿Veis? Por su efecto. Pero no se llegan a caer. ¿Veis? Se queda. Está guay. Porque se van moviendo los cubos. Y yo creo que queda hasta un efecto interesante. Si vemos que este efecto de física es demasiado rápido. Pues podemos bajar mejor a 1,3. Probarlo. Vamos a... Ahí va. Vamos al play. Y aquí en 1,3 pues... Todavía sale como que peor. Vamos a ponerlo en 1,5 como estaba antes. O en 1,7 para poder probar. Intro. Ahí se está cayendo todavía más. Y de hecho se cae un cubo. Está guay el efecto. Pero no es lo que estamos buscando. Yo creo que el 1,5 era la clave. Vale. Listo. 1,5 en físicas. Y listo. Vale. Pues ya tenemos hecha la animación de los cubos. Cuando se van moviendo aquí. Vale. Seleccionamos la plataforma y vemos que en el frame 50, como vimos antes, pues la plataforma para. Y yo quiero que a partir del 65 empiece a generar viento. ¿Cómo vamos a generar la física de viento? Pues vamos a generarla con una opción dentro de las físicas. Aquí en Shift. Bueno, para que no se nos genere suciedad, como digo yo, dentro de la edición. Por ejemplo, en plataforma tenemos metido todos los cubos. Y en escena vamos a meter las opciones de físicas. Tenemos la cámara y este cubo principal. Y aquí vamos a añadir, aquí en escena, vamos a Shift A. Perdón, que lo he hecho aquí dentro de la escena. Aquí se ha abierto todo. En escena le damos aquí, en este plano, Shift A. Y vamos a generar una fuerza que será una fuerza de viento. Aquí en Wind. Pinchamos en Wind. Y nos genera esta cosita que tenemos aquí. Como hemos ido todo ordenándolo hacia el centro de la escena para que no está todo mal generado, pues le damos a Alt G y nos irá al centro de la escena. Le damos a la tecla 7 para verlo desde arriba, para donde se ha ido. Se ha ido aquí. Y la vamos a poner aquí delante, delante del ventilador. Vale. Lo siguiente, le damos a la tecla 1 en mi caso. Y lo voy a subir para que quede, perdón. A ver, de nuevo, aquí lo pongo aquí. Importante subir aquí para que quede más o menos centrado al eje del ventilador. No hace falta tampoco que sea muy preciso, pero para que quede bien. Y lo vamos a rotar en el eje Y. R, Y, 90. Y ya lo tenemos aquí para que el viento vaya hacia este lado. ¿Veis? Va ahí hacia este lado. ¿Cómo generamos la fuerza del viento? Ahora lo vais a ver. Primero seleccionamos esto, lo vamos a poner más grande. Le vamos a dar a la tecla S para que tenga más o menos el tamaño de nuestro ventilador. No más o menos así, está bien. No hace falta que lo hagamos perfecto. Un poquitín más. Desde aquí, desde la tecla 1, pues llegaría hasta aquí. Así que lo podemos poner de esta forma y ya tenemos el tamaño del ventilador. Pero esto no hace falta tampoco, ¿vale? Bien. ¿Cómo generamos la fuerza del viento del propio ventilador? Pues con esta flechita que tenemos aquí, vamos generando estas ondas que nos dicen la potencia de viento que va a tener nuestro ventilador. Esto sería hacia delante y esto sería un viento hacia atrás. Un viento negativo, digamos, y un viento positivo. Si vamos aquí a las opciones de físicas, no, perdón, de físicas. Sí, aquí en físicas vemos que nos aparece tipo viento. Y aquí, en donde dice aquí la fuerza, vemos una fuerza de 10,4 o menos 36, lo que vayamos a añadir. La forma, perdón, está muy bien aquí. La forma ideal de modificarlo es por aquí. Es más precisa porque esta flechita desde lejos se va a mover muy rápido y desde cerca pues más lentito. Es una forma más visual de modificarlo, pero desde aquí pues lo movemos como queramos. Si le doy al play desde cero, pues veremos que desde el principio está generando ese viento, ¿veis? Y está generando ahí un efecto como un poquito feo. No sé por qué va tan lento ahora las físicas. Ahora lo veremos. Bueno, pues hemos dicho que queremos que en el frame 60, 65... A ver... Voy a quitar esto, lo voy a poner a cero para que no haya ninguna influencia de viento. Y voy a generar otra vez la animación. No sé por qué me está generando este... Porque esto es un bug, pues esto no está bien. Voy a quitar la física de viento. No sé qué ha sucedido. Le voy a dar al play. Vale, aquí me queda bien. No sé por qué me genera ese bug. Vale. Le voy a dar al play y lo voy a dejar ahí. Vale, le voy a control Z para que me aparezca otra vez esto. Y aquí le voy a decir, lo he dicho, que quede en cero. Voy al principio, le voy a dar al play. No sé por qué me genera este... Vale, perdonad por el corte. El problema parece ser que cuando he añadido esta... No sé por qué, porque yo esto lo había hecho antes y no me había pasado. Si os pasa esto mismo, que cuando le dais al play veis que los cubos le cuesta trabajo caer y genera ahí como una especie de física rara. Estoy convencido que posiblemente en otra versión de Blender, superior o inferior, estas cosas no ocurran. Que se ve que hay versiones que tienen algunos pequeños bugs, porque no es normal. Yo lo he hecho anteriormente esta pequeña animación. Creo que es la 2.83 y no me pasó esto. Pero bueno, no importa. O la 2.91, no estoy seguro. Creo que era la 2.91 donde lo hice. Bueno, si os pasa esto, pues subiéndole aquí, donde dijimos antes, aquí en físicas de la escena, subimos aquí en velocidad y le vamos a poner 3,5 en mi caso. Vamos a subirla, vamos subiendo hasta que quede bien. Y antes de nada voy a hacer que las físicas del viento la voy a dejar a cero por lo pronto, ¿vale? Y veremos cuando le damos al play que ya las cajas van cayendo bien. No tiene ese efecto extraño. Bueno, pues seguimos. Tenemos la física de viento y queremos que a partir del frame, a ver, aquí, del frame 60, empiece a generar viento. Pues le decimos que aquí en Stray, que es la fuerza, le vamos a poner en el frame 59, no, en el 55, le voy a poner a cero. Pinchamos aquí y nos genera un keyframe de cero. Eso significa que tenemos viento cero desde el frame cero al frame 55. Y ahora que vaya subiendo hasta el frame 70, por ejemplo, hasta un viento, por ejemplo, de 5. Vamos a probar con 5, ¿vale? 5 y le damos aquí. Sí, le damos aquí para que nos genere otro keyframe. Estamos haciendo que del frame cero, del frame uno, al frame 55 tenga viento, física de viento cero. Y veis cómo va subiendo de cero a 5 hasta el frame 70. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a añadir el play, le vamos a añadir el play, cero de física de viento y ahí se activa. Vemos que la física de viento que le hemos añadido es tan poca que, mire, fijaos los cubos como la vamos moviendo. La vamos moviendo, pues, muy poco. Muy poco. Pues le vamos a dar atrás de nuevo y en el frame 70, en vez de ponerle 5, vamos a ir probando, le voy a poner 30. Sé que será mucho, pero por probar, probamos y añadimos el keyframe. Importante, de 5 a 30, ¿vale? Vamos al frame cero, le damos al play para generar otra vez las físicas y, vale, ahí está. Yo creo que así está mejor. Vale. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Yo creo que ya tenemos las físicas del viento generadas. Vamos a hacer que aquí ya corte, por ejemplo. Aquí ya se ha caído, pues aquí, por ejemplo, en el frame 130, pues le vamos a decir que corte, aunque no importa. Pero bueno, vamos a decir que en el frame 130 esté todavía a 30 y en el frame 132, por ejemplo, a cero. No importa. Esto es para que sepáis que hemos creado una física de viento de cero a cero en el frame 51, del 55, perdón, del 55 al 70. Va, tiene 30 de fuerza, sigue teniendo todo el tiempo de 30 y del 130 al 132, pues se va a cero de fuerza. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ahora vamos a darle, vamos a irnos aquí de arriba y vamos a decir lo siguiente. Es lo que yo quería llegar a este punto. Si le damos al play, vemos que los cubos caen todos como con un, que le cuesta, veis, que caen todos este grupito, cae ahí como muy rápido, muy, todo muy juntos, ¿no? Todos los cubos muy juntos. Vamos a decirle que estos cubos de arriba, por ejemplo, este, este y este, por ejemplo, se vayan ante. Vamos a bajarle a 0,1. 0,1. ¿Qué hemos hecho? Hemos seleccionado los cubos que queremos. Este, este, este y este. Le decimos aquí en masa, con las opciones de físicas, en masa, en masa, le damos a 0, perdón, 0,1. Y le damos a intro. Para que se nos instale este peso en los tres, tenemos que decirle aquí, con el botón derecho, copy to select. Y ya estos tres, veis, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 y aquí, este tiene 0,3. Cuando le damos al play, vale, nos está generando ahí un efecto de física que no es para nada lo que, porque al quitarle peso, ha variado todo un montón. Bueno, podemos hacerlo lo contrario. Vamos a, como le hemos quitado bastante peso aquí, a 0,1, 0,1. Vamos a dejarlo de nuevo. Vamos a control Z para que tenga 0,3. Ahí está, un poquito, 0,3. Ya tienen todo 0,3. No, una vez más. Vaya, que no. Ahí está, ¿no? Ahora. Ahora. Vale, ya le he dado control Z 40 millones de veces y tenemos ya todas igual. Podemos hacérselo a los demás. Ahora, vamos a probar. Vamos a ir cambiando a todos estos por aquí y a estos de aquí debajo. A ver. No, a los de abajo no. A los de abajo no. Voy a hacerlo así, algunos por aquí. Y a estos de aquí le voy a poner, en vez de 0,3, le voy a poner 0,5. A ver qué sucede. Vamos a probar, 0,5. Y seleccionamos el botón derecho, copy to select. Vamos a darle al play a ver qué sucede, a ver si nos explota todo esto. Vale. Más o menos sale algo igual, sale parecido. Vamos a añadirle a la física, vamos a probar con la física. Ya os digo, estoy experimentando con vosotros. Vamos a añadirle aquí en las opciones de físicas. Vamos a añadirle en vez de 3, vamos a ponerle 5 por probar. Vamos al play. Se nos genera ahí los cubos, se van moviendo un poco. Y vale, más o menos. Más o menos se genera ahí esa situación. Vale, yo creo que así más o menos quedará ahí. Pero vemos estos que se han quedado aquí atrás. Y eso es porque estos de... ¿Cuáles son los de los laterales? ¿No? Estos de aquí. Es el segundo y el primero por allí. Vale. Pues estos dos, lo voy a seleccionar y le voy al principio. Estos dos, le voy a decir... Vamos a ver qué fuerza, qué peso tienen. Tienen 0,5. Le vamos a poner 0,3. Porque se ve que le cuesta trabajo que se lo lleve el viento. Copy to select. Y listo. Vamos a darle al play. A ver. Vale, listo. Bueno, pues ya estaría lo que es el tema del bucle de la física realizado. Vamos ahora a hacer la animación del ventilador y vamos a hacer por último la animación de la rampa. La rampa, por ejemplo, a partir de aquí, si la seleccionamos aquí en plataforma. Vale, seleccionamos en plataforma. Oye, veremos que se nos selecciona todos los cubos también. Estos cubos, vamos a quitarlos de aquí. Vamos a seleccionar todos los cubos y vamos a generar una nueva colección. Le vamos a poner cubo. Porque no había contado con que cuando hagamos la animación de la plataforma, pues los cubos van a venirse también con nosotros. Así que seleccionamos ahora todos los cubos. Ahí están todos seleccionados. Abrimos plataforma. Vemos aquí los cubos y vamos a bajarlo a cubo. Ahí está. Y ahora sí tenemos los cubos en su sitio. Si tapamos ya desaparecen todos los cubos. Vale. Y por último, lo que estamos diciendo. Vamos a hacer la última parte de animación y ya le damos los materiales para generar nuestra escena. Vale. Vamos a hacer la animación de la plataforma que hemos dicho. Vale. Vamos a Apply para que la genere de nuevo la animación. Para verlo todo bien. Podemos hacer un Bake para que quede ya la animación guardada. Vamos a ese cubo que también se resiste ahora. No sé por qué antes no se resistía. Creo que debe ser un cubo también de los de abajo. 0,03. Vale. Listo. Y... Vale. Ahí está. Si queréis hacer una animación que quede ya guardada y ya nos dé más por saco y tal. Vamos aquí a Caché. Le hacemos un Bake. Esperamos un poquito que yo creo que ya se ha hecho todo. Bake al Dynamics. Y vamos ahora al principio y al darle al Play ya está hecha la animación. Y ya se quedará siempre de esta forma esta animación. Vale. Pues ahora vamos a seleccionar Plataforma. Botón derecho y Select Object. Ya tenemos la plataforma seleccionada. Se caen los cubos. Desaparecen todos los cubos de la escena. Vemos aquí el último cubo. Lo seguimos. Y en el frame 121 ya el cubo se ha ido. Vamos al frame 125 por redondear. Y vamos a activar esta opción de aquí para el AutoCaling. Seleccionamos la plataforma y se nos guarda. Quiere decir que del 50 al 125 la plataforma queda estática. Y ahora del 125 al 170 por ejemplo va a subir. Hasta que desaparece de la escena. Vamos a ver la animación. A ver. Y sube. Perfecto. Vale. Todavía no vamos a cortar la animación. No vamos a saber cuánto va a durar. Cuántos frames va a durar. Pero por lo pronto va a pasar de 170 frames más o menos. Y luego ya sabéis que es un bucle. Que cuando lo subáis a Instagram se va a ir reproduciendo una otra vez. Y no vais a ver el corte de la animación. Que es lo interesante de este tipo de animaciones. Que lo podéis poner en un sitio como Instagram. Y vais a ver cómo se va reproduciendo un bucle. Bueno. Pues vamos al lío. Se queda de esta forma así. Ahí va. Vamos a hacer la animación de las aspas. Seleccionamos las aspas. Y vamos a ver dónde empieza la aspa a funcionar. En el 55 dijimos que empezaba a ver. ¿Veis? Vais viendo las físicas. El efecto de físicas. Pues nos vamos al 55. Y nos venimos a esta opción de aquí. Con las aspas seleccionadas. Propiedades de objeto. Le damos aquí. Y vamos a ver en qué eje queremos que gire. Y nos vamos aquí a rotación. Y buscamos en qué eje queremos que gire. Por ejemplo. En este no queremos que gire. Control Z. En este es el giro que queremos. En este tampoco. ¿Veis? Pues queremos que gire en este eje. Para empezar vamos a poner a cero. Cero. Intro. Y vamos a añadirle aquí un keyframe. ¿Vale? Ya sabemos que en el keyframe del cero. Del frame cero. Al frame 55. Tenemos el ventilador completamente parado. Del 55. Al 60. Más o menos. Se está empezando a generar la animación. La física. Perdón. ¿Veis? La física del objeto. Con lo cual ya tiene que estar empezando a girar. Así que en el 60. Por lo pronto. Que seguramente ahora lo vamos a modificar. El ventilador empieza a girar. ¿Cuánto? Pues vamos a ir subiendo. Y vamos a poner por ejemplo. Voy a poner aquí 1000. Por ejemplo. 1000. Intro. Vamos a ver lo que sucede. Y vemos que gira muy rápido el ventilador. ¿Veis? Que está girando muy rápido. Yo voy a poner que empieza a girar en el frame 50. Y que hasta el frame 60. Se gire por ejemplo hasta 500. Hasta 500 grados. A ver. Ahí más o menos. Yo creo que sigue siendo mucho. Vamos a mover esto. Hasta el 90. Vamos a ver. Ahí está. Yo creo que vamos a hacerlo. Hasta aquí el 90. Pero le voy a subir a 800. Y vamos a ir viendo probando. Esto hay que ir probando. Del frame 50. Empiezo a generar. Gira el viento ahí. Vale. Para que la animación siga hasta el final. Hasta aquí. Y aquí se pare. Pues vamos a decirle que siga girando. Por ejemplo a 1600. A ver. Perfecto. Vale. Yo creo que así está perfecta la animación. Vamos a ver desde el principio. Está a 0. 0. Empieza a girar. Mueve todo. Lo tira todo. Y se para. Y ya termina. ¿Cuándo va a terminar nuestra animación? Pues justo cuando aquí termine esto. Le podemos dar por ejemplo aquí a 70. Y aquí no sé si lo veréis con mi cara. Que está justo aquí detrás. En donde dice end. Que pondrá 250 por defecto. Le vamos a poner 170. Y esta será nuestra animación. Vamos a ver algo interesante. Y es que cuando. Esto es muy importante. Cuando las aspas paren. Y empiece la animación de nuevo. Veremos que. No están perfectamente alineadas. ¿Veis? Vamos a ver. Es el color. Vamos a fijar en la parte izquierda. ¿Veis? Que las aspas giran. Y cuando se paren. Pues. ¿Veis? Hace ese pequeño salto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al frame 1. Y vamos a darle a la tecla 1. Perdón. A la tecla 3. Para verlo de frente. Y vamos aquí. Para ver esto claramente. Dónde termina. Vemos que. Vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos en un punto clave. De nuestra escena. Por ejemplo. En esta esquinita de aquí. Para que la animación. Para que en vez de darle. 1600 en el giro. Por ejemplo. Si vamos aquí. Y vamos al frame 140. ¿Veis? En vez de darle a 1600. Y subiendo. Hasta que quede más o menos. Igual que la animación. Por ejemplo. A 1620. Si nos vamos a. Al frame 1. ¿Veis? Está prácticamente igual. Frame 1. Frame. En 1620. Está casi igual. Si le bajo un gradito. Yo creo que está perfecto. Mira. Fijaos. Perfecto. ¿Veis? Lo dicho. Vamos al frame 1. Nos fijamos bien. Por ejemplo. Yo me he fijado en esta esquinita de aquí. Y. Hacemos que el último frame. Pues quede. Justamente. En el mismo punto. Ahora veremos que cuando le damos al play. Pues. Esto empieza a girar. Tira todo el cubo. Y cuando haga el cambio. Las aspas van a seguir en el mismo sitio. Y aquí. Y hará una animación. Como de. Quedará la animación como infinita. No. No tendrá corte. No habrá corte. No se notará en ningún momento el corte dentro del plano. Vale. Vamos ahora. Ya podemos quitar. Porque ya no vamos a modificar nada de animación. Nada de físicas. Ya está todo perfectamente listo. Ahora vamos a ir con el acabado de nuestra escena. Podemos echar esto aquí a un lado. Y tener todo esto más grande. Podemos bajar también esto un poquito. O incluso. Lo podemos hasta quitar. Porque no vamos a trabajar más en la animación. No. Sí. Vamos a trabajar en la animación. Claro. Vamos a ir probando. Aquí. Vamos a dar aquí. Y timeline. Para abrir la animación. Porque sí. Vamos a ir probando algunas cositas en la animación. Vale. Bueno. Pues vamos a ir dándole color a esto. Estamos trabajando. Vamos. Bueno. Estamos. Vamos a trabajar en cycles. Con lo cual. Aquí. En esta opción de aquí. En render propiedades. Propiedades render. Vamos a darle aquí. Donde dice Eevee. En cycles. Podéis trabajar también en Eevee. Pero yo lo voy a hacer en cycles. Porque tiene un acabado muy interesante. Que para esto vale perfectamente Eevee. Pero bueno. Yo voy a trabajar en cycles. Activamos el GPU. Si trabajáis con gráficas. Y. Aquí le voy a poner por ejemplo. Un render de 50. Vale. Vamos aquí a las opciones de. De Eevee. Para activar la visualización de Eevee. No perdón. De cycles. Y voy a abrir de nuevo una ventanita. Perdón. Aquí. Para tenerlo. Para poder trabajar. De esta forma. Porque voy a añadir la luz. Ahora. Se me ha pasado esto. Voy a echarlo aquí. Esto hacia aquí. Más allá. Y acercarlo un poquito. Para verlo bien. Vale. Selecciono en cualquier punto. Vamos a escena. Porque aquí es donde vamos a incluir las luces. A escena. Con el cuello de A. Shift A. Y vamos a sacar un mesh. Es que será un plano. Este plano que tenemos aquí. Lo voy a poner un poquito más grande. Así. De esta forma. Lo voy a poner aquí. Más hacia un lado. A este punto. Así. Para que quede más o menos centrado en nuestra escena. Ahí. Lo muevo con la G. Y lo voy a rotar un poquito. Que no me quede delante de la cámara. Porque si no. Nos taparía la cámara. ¿Veis? Lo voy a echar ahora. Hacia atrás. Ahí. Que quede detrás de la cámara. Y ahí apuntando. Le damos a los materiales. Y nuevo. Material. Nuevo material. Vamos a generar ahora un color. A este color le voy a poner luz. Aquí. Luz. Pincho dos veces aquí. Y le pongo luz. Y. Donde dice Surface. Le doy a Emission. Para que tenga una emisión de luz. ¿Veis? Aquí ya tenemos la luz perfectamente puesta. Vamos a darle ahora. A esta luz. Más intensidad. En mi caso le voy a poner 6. Intensidad. Ahí está bien. Y lo siguiente que le vamos a poner. Al fondo le podemos poner algún color. Yo creo que. Me dice Wall. Aquí. Le podemos poner un color. Que en este caso. Color. Pues le voy a poner. Voy a subir aquí. Y le voy a poner. A lo mejor un naranja. Así. No sé. Esto más o menos. Esto es como queráis. Si podéis ponerle lo que queráis. Yo le voy a poner naranja. Porque me gusta así. Vale. Y le voy a dar un poquito más intensidad también a la lámpara. Creo que yo le voy a poner 8. A ver. Como están 8. Está bastante bien. Yo creo que están 8. Está bien. Vale. Lo siguiente. Vamos a empezar a añadirle color a nuestra escena. Yo lo voy a dejar así para trabajar mejor. Para ir viéndolo todo bien. Lo primero. Seleccionamos. Esto que está por aquí. Esta pieza. De plástico. Y le vamos a poner un color así como amarillento. Un plástico así amarillento. Le damos aquí a materiales. Nuevo materiales. Y sin tocar nada. Vamos a ir bajando así un poquito amarillito. Que nuestra escena. Pues es que se va a notar bien poco. Porque tenemos el fondo naranja. Pero bueno. Así está bien. Aquí le voy a poner plástico. O PLA. Y listo. Selecciono aquí el PLA. Y ahora le digo. Bueno. Ahora quiero seleccionar las cosas que tengan este color. Para hacerlo más rápido y no ir uno por uno. Pues le digo que el plástico este. Y las aspas del ventilador. Va a tener el color que esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues selecciono como he dicho. La parte de abajo. Las aspas. Y por último. El ventilador. Esta pieza del ventilador. No perdón. Esta parte también la tiene que tener el mismo color. Con lo cual. Lo que vamos a colorear. Lo seleccionamos primero. Y por último. La parte que tenga ya ese color. Que es esta. Así que. Esta parte de aquí. Las aspas. Y este cilindro de aquí. Va a tener el color de esto. ¿Cómo lo decimos al lender? Pues le damos ahora. Con todo seleccionado. Por ese orden. Le damos ahora a control L. Y le decimos que nos copien. Que nos copien los materiales. ¿Veis? Aquí material. Y ya directamente veis. Ha cogido. Ha espillado los colores de esto. Lo siguiente vamos a hacer un metal. El metal de la barra esta. Por ejemplo. Pues le damos a nuevo material. Ponemos aquí. Metal. O met. Lo que queráis. Y le decimos aquí. En base color. Le vamos a poner un gris. Una especie de gris. ¿Veis? Así más o menos. ¿Dónde dice metallic? Pues lo vamos subiendo casi al máximo. Yo no subiría al máximo del todo. Y donde dice rugosidad. Pues vamos a ir a bajar un poquitín. No tanto. No tanto. El gris lo pondré un poquitín más claro. Y la rugosidad le voy a bajar más. Ahí está. De esta forma. ¿Veis? Veremos aquí. Aquí lo vamos a ver bien. Cómo queda. Lo voy a acercar así para que lo veáis mejor. Vemos el metal del ventilador que queda. Pues de maravilla. Vale. Ahora. ¿Qué queremos que tenga el color del metal? Pues las aspas. Perdón. Las aspas. La rejilla. Y esta varilla de en medio. Este eje. Queremos que tenga el color del metal. Hemos seleccionado varias partes que queremos que tenga ese color. Y por último la parte que tiene ya ese color. Le damos a control L. Y Materials. Y ya tenemos coloreado. ¿Veis? Las aspas. De metal. Esto de metal. Del mismo color que esto. Yo le voy a añadir un poquito de menos rugosidad. Para que tenga más brillito. Ahí está. Ahí está guay. Bueno. Ya tenemos prácticamente el ventilador listo. Se nos ha quedado algo aquí detrás. Que es esta pieza. Que por ejemplo. Para colorearlo también podemos decirle. Seleccionar la pieza. La pieza vamos aquí. Y donde dice PLA. Que bueno. Me di cuenta que no le puse el nombre al final. Le voy a poner ahora. PLA. Pues ya tenemos esa parte también. De ese mismo color. Y esto lo voy a poner por ejemplo. En un color. Perdón. Nuevo. Y le voy a dar un color. Aquí. Azul. Por ejemplo. Este azul. Ahí va. Y ya tenemos. El cable del ventilador. En azul. ¿Veis? Que queda bastante interesante. Ese tema. Bueno. Pues el fondo no me gusta mucho. El color del fondo. Supongo que a vosotros tampoco. Le voy a añadir un poquito así más. Es que no sé. Si ponérselo. O podemos ponerlo. En negro. Y el negro está más chulo. Voy a quitarle el fondo naranja. Lo voy a poner en negro. Que queda bastante chulo. Esto como queráis. Una opción para ver todo mejor aquí. Porque es un pro visualizado. Aquí arriba. Moviendo con el ratón. Pues si no lo veis. Aquí arriba le podéis dar a esta opción. Y así veis la escena. Sin ninguna guía ni nada. Y es una forma interesante de verlo todo. Estoy viendo que me gustaría que tenga el material de metal también. Las cadenitas estas. Pues seleccionamos la cadena. Seleccionamos cualquier cosa de metal. Bueno. No hace falta ahora. Porque podemos directamente darle a materiales. Y seleccionar aquí. Met de metal. Y listo. Esto lo voy a poner por ejemplo. El cubo. Lo voy a poner por ejemplo. De así. De un rosita. Tipo el canal. Y esto. Pues de igual modo. Vale. Y ya tenemos hecho esto. Por último. Podríamos darle. Varias cositas. Vamos a hacer varias cositas. Por último. Por ejemplo. Aquí en los colores. De los cubos. Le vamos a añadir algunos colores. Colores a los cubos. Vamos a darle a esta opción. Para ver los colores. Y vamos a seleccionar. Pues. Un cubo. Este cubo lo vamos a poner por ejemplo. Un celeste. Por ejemplo. A este le vamos a poner. Un rojo. Seleccionamos el cubo. Nuevo material. Con esta opción de material seleccionado. Y vamos poniendo colores. Vale. Nuevo. A este por ejemplo. Nuevo. Este ahora tocaría un verde. Para ir cambiando un poquito. Los colores. Aquí sería ahora. Un naranja. Por ejemplo. Podría quedar bien. Y ahora aquí un color más frío. Por ejemplo. A ver. Bueno. Este azul oscuro quedaría bien. Bueno. Ahora podemos decir. Que este cubo. Este y este. Tenga este color. Pues. Control L. Material. Podemos decir que. Este de aquí arriba. Este. Esto queda importante. Que tenemos desactivado. Para que no nos genere animaciones. Donde no tiene que generarla. Este cubo de aquí. Este. Este. Y este por ejemplo. No. Este no. Estos de aquí. Quiero que tengan cada uno de un color. ¿Vale? Porque es la parte que se va a ver aquí afuera. Ya la estoy cagando. ¿Veis? Porque. Este de aquí tiene el mismo color que este. Con lo cual. No me gusta la idea. Así que lo voy a modificar. Este que tiene. Este de aquí. Este. Y este. Va a estar en rojo. Control L. Materials. Este que tenemos por aquí. Este. Y este de aquí. Verde. Material. Vale. Este que tenemos por aquí. Este. 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 Y este. Va a estar en naranja. Por ejemplo. Control L. Material. Después. Este que tenemos por aquí. Este y este. Va a estar. Y este. De naranja. De rosa. Control L. Material. Y por último. Estos cuatro que están por aquí. Verde. Estos cuatro que están por aquí. Ya estoy viendo que tenemos estos dos rosas. La he cagado. Ahora la modificaré. Va a estar en celeste. Así que este. No. Este. 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 En celeste. Material. Y. Este que tenemos aquí. Pues. Quedaría en morado. Porque vemos que morado hay muy poco. Pues. Este morado que está por aquí. Vale. Así. Control L. Vale. Yo creo que así. Pues está. Pues está interesante. A ver. Cómo quedaría la historia. Vamos a ver. Y aquí vemos cómo. Cómo se genera. Todo el tema. Vemos los cubos. Que tienen cada uno su color. Vale. Muy interesante. Bueno. Pues. Cosas que vamos a hacer. Para que esto tenga todavía. Mayor calidad. Una cosa que vamos a hacer. Es. Hacerle un. Deep of file. Que es una profundidad de campo. Que lo vimos en el canal. El tema de la profundidad de campo. Seleccionamos la cámara. En escena. Vamos a cámara. Y aquí. Activamos deep of file. Le vamos a decir. Que nos enfoque. Esta parte de aquí. El. Este punto. Por ejemplo. Le decimos. Enfocus object. Seleccionamos esto. Le decimos que enfoque. Aquí. A este punto de aquí. Y ahora podemos. Cambiar aquí. El enfoque. Para que. Este enfocado. Esa parte. Dependiendo de cómo queramos hacerlo. Por ejemplo. Aquí estaría bien. Para que. Para que tenga un pequeño desenfoque. Aquí. Veis. Tiene un pequeño desenfoque. ¿Cómo vemos esto? Bien rápido. Pues. Haciendo un render. Hoy vamos a verlo todo. Vamos a ver. Cómo se renderiza. Todo completo. El tutorial. Para algunos. Ya estará terminado. El tutorial. Hace media hora. Pero bueno. Para otros. Pues estaría bien. Todo este proceso. Para ver. Cómo se renderiza. Si nos fijamos. Vemos que está perfectamente. Enfocado. Esta parte de por aquí. Del centro. Pero esto no. Y queda interesante. Yo creo que así. Queda bastante guay. Lo que es el. El tema del deep of file. De la profundidad de campo. Otra opción. Para enfocarlo todo bien. Sería la siguiente. Vamos a quitar esto de aquí. Y aquí. Bueno. En escena. No importa. Vamos a generar. Aquí. Pinchamos aquí. Le vamos a dar a shift a. Para generar. Un empty. Empty. Planex. Esto es una figura. Transparente. Que no existe en el render. Que no se va a ver en el render. Pero que nos va a servir. Para lo que queramos. En este caso. Para enfocar este punto. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos. De nuevo. A la escena. A cámara. Seleccionamos cámara. Y donde dice. Deep of file. Vamos a seleccionar aquí. Y vamos a buscar. Empty. Dentro de todo. Toda esta cantidad de cositas. Pues empty. Y listo. Ya tenemos empty. ¿Qué está haciendo ahora. Blender? Pues enfocando justamente. Este punto de aquí. Si bajamos por ejemplo. El enfoque. A 0,01. Por ejemplo. Veremos que. Bueno. Aquí está. Está exagerado demasiado. Pero está enfocando. Justo a este punto. Le voy a subir un poco. A 0,07. Y está enfocando ese punto. Vale. Eso sería lo siguiente. Otra cosa interesante para la animación. A ver. ¿Cómo queda aquí? Sí. Otra cosa interesante para la animación. Sería. Añadir un. Sí. Un motion blur. Para añadir un motion blur. Es ese efecto que cuando las cosas van rápido. Salen. Perdón. Salen difuminadas. Pues es muy fácil. Simplemente tenemos que darle aquí. Activar. En estas opciones. Dentro de cycles. Render property. Pues seleccionamos motion blur. Y cuando generemos la animación. Y haya algo que se mueva muy rápido. Lo veremos. En movimiento. Aquí no lo podemos apreciar. Porque no se va a ver en la previsualización. Vamos a hacer unos pasos para ver cómo quedaría. Nos vamos aquí a esta pestaña del composting. Le damos a use node. Y vamos a echar esto hacia un lado. Y esta la vamos a poner hacia otro. Nos vamos a esta opción de. Perdón. Aquí. A las opciones de. El view layer properties. Y vamos a activar. The noise data. Para. Para activar la opción. Para quitar el ruido a nuestra escena. Le damos a shift A. Pinchamos aquí en el buscador. Y buscamos. The noise. Este tutorial está siendo extenso. Lo llevamos aquí. Le decimos que. El de noise normal. A the noise normal. Y al video para albedo. Y ya está. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Pues generando nuestra escena. Nos va a quitar el ruido. Y nos lo va a llevar al composite para verlo. Vamos a hacer. Vamos a renderizar la escena. Vamos a layout para otra vez. Para ver como lo que tenemos aquí. Y vamos a renderizar la escena. Por ejemplo. A 30. De calidad. Esto es para hacer una prueba. Le damos a. Aquí a renderizar. O al F12. Y renderizamos la imagen. Esperamos un poquito. Dependiendo de vuestro equipo. Pues os tardará un poquito más o menos. Veis el aspa del ventilador. Y los cubos. Como tienen el efecto. Veis aquí. Vamos a verlo más de cerca. Veis el efecto de movimiento. Y el efecto también de movimiento. De las aspas del ventilador. Vemos que esto queda todo aquí. Viene bien. Y vemos también el efecto de desenfoque. De la cadena. Quizás tenga demasiado desenfoque. Quizás ya eso depende. De gusto de cada uno. Pero ya el efecto del ventilador. De la animación. Pues ya está listo. Y queda. Pues de maravilla. Todo ese punto. Pues por añadirle un efecto. A lo mejor interesante. Que eso lo añadí yo. A mi animación. Que tiene algunas cositas más. Que la habréis visto al principio del tutorial. Y la vais a ver al final. Por añadirle alguna cosita más. Podríamos añadir. El efecto que añadimos. En el tutorial de. En el tutorial de la aberración cromática. Que puede quedar chulo ese efecto. Vamos a probarlo. Yo también. Si lo que voy a hacer a la cámara. Le voy a bajar. Aquí. Le voy a poner. 0,12. Me parece que tiene demasiado desenfoque. 0,12. Vale. Y lo que he dicho. Vamos al composting. Y vamos a darle aquí a shift A. Nos vamos. A. Lens. Escribimos aquí lens. Y lens distortion. La pinchamos aquí. Sí. Lens distortion. Y vamos a. Donde dice dispersion. Vamos a ponerle 0,1. Clic. Vale. Bueno. Le voy a renderizar. Porque la habría guardado. La he renderizado antes. Pero no lo tenía guardado. Y vamos a ver. Como el efecto. Que genera. A ver. Ahí está. Ese efecto. ¿Veis? El efecto este. De aberración cromática. De cámara. Y ya tiene el efecto. Pues ese. El efecto super interesante. Este de la aberración cromática. Bueno. Pues vamos a ver el resultado. No vamos a ver este resultado. Que tengo de aquí. Yo hice uno. Con un fondo. Con algunos cubos más. No tiene nada. Simplemente tenéis que poner un fondo. Y ponéis los cubos ahí debajo. Hay algunos cubos aquí encima. Y sería el resultado del canal. Pero me parece una tontería ya. Perder más tiempo. Añadiendo cubos ahí. El azar. Y a cada uno que ponga lo que quiera. Porque es algo ya. Cuestión de gusto de cada uno. Yo os pido que si hacéis esto. Y lo compartís por la red. Pues me nombréis. Para que yo pueda verlo. Al Instagram de Mv. O. La verdad. No sé cómo es. Ahora lo dejaré por aquí debajo. Mv o yo qué sé. Javier Mv. Creo que es. Javier-m-v. Me parece a mí que es el Instagram. Y listo. Este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Os invito a suscribiros al canal. A darle a like. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Si os ha gustado el canal. Y os ha gustado el vídeo. Y os ha gustado lo que hemos hecho hoy. Os invito también. A que hagáis una pequeña donación. Aquí. Al código QR. Que os pongo aquí al ladito. Y nada. Espero que hayamos aprendido mucho. Este tutorial ha sido. Este tutorial ha sido bastante extenso. Y ha tenido muchas cositas. Yo sé que luego no se va a ver tanto. Porque no es el típico tutorial llamativo. Pero bueno. Estoy convencido que el que lo haya visto. Habrá disfrutado mucho. Si os ha gustado el tutorial. Y habéis estado aquí conmigo hasta el final. En los comentarios. Estaría interesante que pusierais. No sé si hay algún icono de un ventilador. O algo referente con el viento. Pues ponéis alguna nube. Un ventilador. O algo referente con el viento. Y yo sabré que habéis estado hasta el final. Aguantándome. Y aguantando esta tortura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Chao. Importante que me dejéis los trabajitos. Los enviéis al correo que os dejo. Hasta la próxima. Vale. Otra vez estoy aquí de nuevo. Seguro que muchos. Os habréis enfadado. Al ver que terminaba el tutorial. Porque yo dije al principio. Que iba a hacer todo el proceso. Así que vamos a hacer todo el proceso. Para cerrar el tutorial completo. ¿Qué es lo que nos falta? Pues renderizar la animación. Sé que muchos estáis empezando. Y no sabréis cómo renderizar esta animación. Es muy fácil. Nos vamos aquí a esta opción. Perdón. A esta de aquí. Aquí en las propiedades. Vamos aquí al layout. Para tener la escena bien. Al frame cero. Aunque no importa. Pero bueno. Nos vamos a esta opción. Aquí. Esta opción de aquí. De las propiedades de renderizado. La salida del output properties. Y tenemos que repasar. Que esté 1080x1080. Para que aparezca cuadrado. Estaría interesante añadir 30 frames. Para que sea una animación un poco más fluida. La veremos un poquitín más rápido de lo normal. Ahí estáis viendo. ¿Vale? Y se generará un poco más fluido. Yo creo que va a estar interesante. Lo ponemos a 30 frames. Lo deberíamos haber hecho al principio. Para la animación hacerla con esas propiedades. Pero bueno. A 30 frames. Donde dice output. Importante. Seleccionamos la carpeta donde queremos guardarlo. Seleccionamos aquí. Buscamos la carpeta. Y damos a guardar. Donde dice file format. Aquí hay varias opciones. La mejor opción es dejar en png. Bueno. Una de las mejores opciones. No quizás la mejor mejor. Pero esta de las mejores opciones. Lo dejamos en png. Y guardamos. Y le damos a renderizar el vídeo. Aquí. Render. Render animation. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a ir renderizando frame a frame. Uno. Otro. Otro. Hasta que acabe. Cuando esté renderizado. Se encontrará una carpeta con los 170 frames. Ahí. Y en un editor de vídeo. Pues tenéis que seleccionar todos esos frames. Y colocarlos. Cada frame. En un frame de vídeo. Con un vídeo. Con un ratio de 30 frames por segundo. Y de 1080 por 1080. Para que se renderice. Esa es la mejor forma para tener mejor calidad. Una alternativa más rápida. Y también aceptable. Y muy buena. Y para nuestro caso. Totalmente válida. Porque no vamos a ir a ningún estudio de cine. Para nuestro proyecto. Y prácticamente. Casi ni se va a notar. Aunque se nota. Yo digo que se nota. Sobre todo a la hora de editarlo. Es mejor esta opción de los frames. La otra opción. Más rápida. Pues. Seleccionamos la carpeta de salida. Y donde dice. File format. En png. Pues le damos aquí. A esta última. FF. M. P. E. G. Vídeo. Le damos aquí. Donde dice encoding. Le damos a. No dice matros. Que le damos a poner por ejemplo. M. P4. Que está bien. Y aquí le podemos dar a. Alta calidad. De esta forma. Cuando le damos a render. Render animation. O control F12. Lo que nos va a hacer el blender. Es renderizar todo el vídeo. Y de esta forma. Cuando acabe. Una hora. Dos. Diez horas. Catorce días. Cincuenta años. Dependiendo de nuestro ordenador. Pues cuando esté renderizado. Pues tendremos. En el sitio. Donde lo hemos dicho. Aquí en el output. En la carpeta que le hemos dicho. Un archivo mp4. De la animación. Completamente terminada. Cuando la tengamos. Pues al darle al play. Pues veremos la animación. Una y otra vez. Una y otra vez. Y la podemos subir. Al sitio de Instagram. De Instagram. O a Facebook. Facebook. O donde queráis. Pues lo dicho. Ahora sí que me voy. Siento el corte. Siento este rollo. Pero al final. El tutorial ha sido más largo de la cuenta. Pero completito. Hasta la próxima. Chao.